Todos se ríen de Gerard Piqué y es que se cayó por un agujero de dos metros en un evento en México. Un video se ha hecho muy viral y ha generado la burla y las risas de miles de personas. Y es que quien fuera pareja de Shakira, quien es campeón del mundo, quien jugó en el Barcelona, que actualmente tiene muchos negocios y es millonario, que es adorado por miles de personas, pero también que ha sido acusado de ser presumido o ególatra, soberbio, en fin, ha pasado por un momento bastante curioso, para algunos gracioso, para otros alarmante. Y es que cayó en un agujero de dos metros de profundidad mientras escuchaba un audio en su teléfono móvil. Todo ocurrió en pleno escenario del evento que se realizaba de la Kings League América en México. Él iba a firmar una camiseta, pero entonces había un hoyo y se cayó. Las imágenes se han hecho muy virales y han sido compartidas por miles de personas. Algunos han dicho pobrecito y otros, en cambio, han dicho que esta será una lección para no ser tan distraído. Eso sí, son dos metros. Él es alto, pero aún así, en las imágenes se ve simplemente como desaparece. Aquí algunos comentan que nadie debe reírse de las tragedias de otros, pero todos cuentan que es un chiste y que además salió ileso. Ahora dime, ¿tú qué piensas?